Con productos como el mango, la papaya, el limón y otras variedades de frutas, se abre cada domingo en el Parque Principal en Andalucía el Mercado Campesino, una iniciativa que nació en medio del Paro Nacional. Todos los campesinos de la zona rural, plana y montañosa, traemos nuestros productos frescos y de muy buena calidad y con unos precios competitivos para que la gente nos apoye y siga llevando los productos de muy buena calidad. Encontramos todo lo que es de la zona, que son cítricos, plátano, banano. De la parte montañosa nos traen trucha, nos traen algo de la zona de Pardo Alto, más que todo plátano también. En este mercado también comercializan pollo campesino, trucha y productos elaborados como los chorizos y los tamales. Estoy trayendo el aguacate, dejé de traerlo porque ya se me acabó la cosecha, igualmente mandarina, arrayán y neco. No las estoy trayendo porque no las estoy ya produciendo porque se me acabó la cosecha. En este momento solo estoy trabajando con mango tome, que es el fuerte de los productos que saco de frutas. Porque son productos que han sido cultivados con cariño, con amor, y les ponen todo para ir cero pesticidas, cero abonos químicos, etc. Esta asociación nació con el fin de abastecer a los andaluces en el año 2021 frente al paro nacional con los cierres de las vías. Este proceso ha continuado con el fin de llevar productos de alta calidad a todos los valles caucanos. Nosotros nos encuentran todos los domingos, cada ocho días de 7, por lo regular a 1 de la tarde. Los invitamos a que nos acompañen aquí en el parque municipal cada ocho días y lleven sus productos de muy buena calidad.